Hola que tal mi gente, bienvenidos a Dash in the Co Show Para mi este es un día muy genial, muy especial Porque el canal llegó a los 10.000 suscriptores En este video voy a estar diciendo algunas 25 o 30 cosas sobre mi Y también agradeciéndole a todos ustedes por apoyar este canal Yo sé que hay muchas personas que ven mi contenido por Dimash Otras por CNCO, pero de todas maneras se lo agradezco Cuando yo subo otro video y por lo menos 1, 5 o 6 personas de ustedes le dan me gusta Jamás imaginé que iba a llegar a los 10.000 suscriptores Y hoy en día gracias a ustedes lo logramos Mi gente vamos a comenzar con 50 cosas sobre mi Pero en esta ocasión yo apunté solamente algunas 30 cositas sobre mi Para que me conozcan un poco más Aquí las anoté Lo primero mi gente es que soy de República Dominicana Soy dominicano neto, 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 neto Pero ahorita me encuentro en Perú O bueno, tengo varios años viviendo en Perú Vine a Perú a cantar Y me encantó tanto el país que terminé quedándome Y nada, es un país maravilloso Lo segundo es que mi nombre real es Charlie Francisco Minaya Díaz Bueno mi gente, yo sé que hay mucha gente que le gustaría saber por qué me dicen cheneco Ah caray, eso sí me interesa A mí me dicen cheneco desde los dos años de edad ¿Por qué me dicen cheneco? Porque había un presidente ruso, alemán, no recuerdo bien Que era muy malcriado Entonces mi madre me dice que yo era muy malcriadito cuando era chiquito O mi papá y mi mamá, ¿no? Que yo era muy, muy malcriado Y por eso me pusieron cheneco Pero ¿qué sucede? Que cuando ya yo crezco Me meto a la música Y sentía que el nombre era muy seco Cheneco Entonces ahí fue donde le agregué una U Para que rime cheneco Y tenga como ese flow así Y de ahí es que viene cheneco Ya tú chau A eso se le llama estrategia La número 5 Tengo una gata y dos perritos Muy bonito La gata se llama Ginger Que es adoptada Mi perrito Whitey Que lo compramos Y tenemos otra perrita llamada Perlita Que sí la adoptamos Así que a esa persona En verdad no compren animalito Mejor adopten ya Me encantan los perritos Me encantan los animales de verdad Lo que nadie sabe es que yo tengo una hija Eso no me lo esperaba Sí mi gente Yo tengo una hijita Que se llama Brianita Ya pronto se la voy a presentar Tengo una manía rarísima Y es que si yo tengo las uñas largas Y no encuentro el corta uñas Me como las uñas ¿Cuál es la siguiente fase? ¿Robar autos? ¿Nadar con vagabundos? Empiezo a A comerme las uñas No sé por qué mi gente Pero siempre hago eso Señores Soy súper desordenado Pero ultra mega 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 desordenado Algunas veces Estoy buscando yo no sé Una cuchara O estoy buscando cualquier cosa Y no la encuentro De lo desordenado que soy Y ya ustedes saben O sea Nunca encuentro nada Otra cosa rarísima Que ustedes se la van a encontrar Rarísima es Que cada vez Que yo siento Un mal olor Un olor feo Siempre soplo Ahora con qué pendeja pendejada Me vas a salir Llego a un lugar Y siento un mal olor Le hago Siempre No sé por qué mi gente Pero siempre hago eso Señores Otra cosa rarísima es Que todas mis comidas Casi todas La acompaño con plátano Desde hace unos añitos Se me ha dado con eso Porque siento como que Si no como el plátano No me lleno No sé por qué mi gente Pero siempre le pongo plátano A casi Todo Otra cosa rarísima Wow Los perros no me van a dejar No me van a dejar Los benditos perros Esto What the fuck Otra cosa rarísima Mi gente Pero ultra Mega 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 Rara Y es que me gusta tomar Batido de plátano con leche Con pizza O sea Que buen servicio Mi batido de plátano con leche Y comeme una pizza Me encanta Cuando tú combinas eso Tiene un sabor Buenísimo Al que no lo ha probado Pruébenlo Que le va a gustar Señores Yo soy el menor De ocho hermanos Si señores Soy el más chiquito De ocho hermanos Que tengo Ya tu chave O sea que yo soy El niño mimado De mi madre Ya tu chave Señores Otra cosa que tengo Que es horrible Soy súper ansioso Pero ultra Mega 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 Ansioso Por ejemplo Yo No soy de De pedir cosas por Amazon Y cosas así O comprar por Amazon Porque yo sé que si lo hago Me voy a desesperar Porque esas cosas dicen Que duran No sé Cuando tú vas a comprar Algún artículo Te dicen En un mes En 15 días Y yo no soy de esperar tanto Mi gente Yo me desespero Soy ultra Mega 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 Ansioso Mi gente Yo como Como si no Hubiera un mañana Oh por Dios O sea Cuando yo estoy comiendo Yo como De todo Pero de todo Mi gente Si yo termino de comer Busco otra cosa Y eso es Come Que come Que come Que come Por eso yo tengo Hoy en día 84 kilos Cuando hace muchísimos años Tenía 72 kilos Mi gente Miren todo lo que he subido De peso Ya tu chave Estoy como medio así Señores Cuando yo Duermo Más de la cuenta Y despierto Siempre Despierto Como un sapo ¿Qué? Hinchado No sé por qué Pero amaneco Con los cachetes Hinchado Con la cara Hinchada Te parezco Un maco Pempen Ya tu chave Yo nada más digo Cuando me miro al espejo Ay santísimo Mi gente Una cosa Que me encanta Pero es de ese Que yo tengo 13 años 14 años Y es que me encanta Usar gorritos Siempre Me ha encantado Usar gorra Amo Las gorras Saben Eso es algo Que no me lo va a quitar nadie O sea Amo Ultra mega Amo Ponerme gorra Otra cosa Otra cosa es Mi gente Que amo Infinitamente Vestirme De negro Todo mi closet Es ropa Negra Mi gente Porque siento Como Yo me siento Ultra mega Cómodo Súper cómodo Con lo negro Súper Pero me siento bien Incluso Hay amigos míos Y familia mía Que me dicen Ah pues te no tienes ropa Que se pone lo mismo Y es porque Todo se parece Porque negro Todas mis ropas Amo comer Ají de pollo Con frejoles Buenísimo Mi gente El ají de gallina Es Excelente Es un plato peruano Y me encanta Me encanta Mi postre favorito Es El tres leches Cada vez Que usted quiera Conquistar mi corazón Deme un tres leches Y lo voy a amar Ese es mi postre favorito Mi gente Yo soy del signo Acuario Así es Mi gente Soy acuario Soy agua Soy un pececito Que vuela ¿Me quieres ver La cara de estúpida? ¡China pito pendeja! Pececito que vuela No me te pasas Soy un pececito Que nada 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 Por el agüita Ya tu chave Señores Tengo un problema Grandísimo Y es que yo soy Muy emocional Pero demasiado emocional A ver A ver ¿Qué pasó? Si tú agarras Y me haces algo Eso me hace sentir mal Si tú me ofendes Inmediatamente Me siento mal Y dejo hasta diablate Así Porque Porque sí Soy adicto 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 A jugar Playstation Yo soy loco Con los juegos Desde hace muchísimo tiempo Es más Yo tengo un canal ahí Que se llama Chene Gamer Que empecé a subir videojuegos Hace muchísimo Y lo dejé Pero yo soy adicto 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 Es más Vayan y suscríbanse A Chene Gamer Que voy a empezar Voy a empezar A hacer gameplay Paso 25 horas En la computadora Y más ahora Con lo de la cuarentena Paso todo ese tiempo En la computadora Tengo Muchísimas ojeras Y ya ustedes saben Eso pone hasta viejo A uno Así que no pasen tanto En la computadora Porque hasta los ojos Se te dañan Tienes razón El rosado Algo que detesto Detesto con todo El alma Con todo el corazón Es las personas Que hablan mentira La detesto La gente que habla mentira Y que tú la ves así Como que Como que no matan nada Como que no matan Ni una hormiga Y hablan muchísima mentira Odio eso Soy fiel 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 creyente De Dios Creo muchísimo en Dios Sé que existe un Dios Y amo esas cosas De Dios Saben Me encanta Y sé que nosotros Y sé que existe Un infierno Y sé que existe un cielo Nadie me va a quitar Eso de la cabeza Pero respeto A las personas Que no creen en Dios Y que también Tienen su Su sistema de religión ¿No? Pero yo creo muchísimo En Dios Algo que lo va a sorprender Muchísimo es Que me gusta Dormir desnudo Eso no me lo esperaba Si yo no duermo desnudo Y no es mentira Lo que le estoy diciendo No puedo dormir Señores No puedo dormir Ni con pantaloncito corto Con nada Yo tengo que dormir desnudo Para sentirme bien Y cuando duermo desnudo Y agarro mi almohada Así me siento libre Así me siento súper bien Ya tú chau Mi serie favorita fue The Breaking Back Esa película está ahí en Netflix Mírenla porque es Súper chula Esa película me Fue otro nivel Mi película favorita Son las de Marvel Esas 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 películas Las amo Las amo Porque las amo Ya tú chau Ya tú chau Señores Y yo aprendí a cantar Inspirado en David Bisbal Y Justin Timberlake Integrante de M-Zing Esos fueron Mi cantante favorito Y con lo que Yo dije Quiero cantar Quiero ir por el mundo A cantar Y bueno Mi gente Eso fue todo Voy a estar haciendo Otra segunda parte De más cosas sobre mí Más adelante Cuando llegue a unos Veinte mil seguidores Así que eso No te lo puedes perder Si Dios Lo permite Mi gente Muchísimas gracias Nuevamente Gracias 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 De verdad Se lo agradezco mucho A todos A cada uno de ustedes Como dije al principio Si tú tienes un sueño Sea lo que sea No lo dejes Ten disciplina Que es lo más importante Y ten constancia O sea No lo dejes Porque hay personas Que Que quieren lograr Algo rápido No No lo hagas así Al paso Al paso Al paso Yo No pensé jamás Llegué a No pensé jamás Llegar a los diez mil Suscriptores Y hoy en día Lo estoy celebrando Así que Recuerda eso Sigue adelante Con lo que te gusta Si te gusta cantar Si te gusta En todo Lo que tiene que ver Con Si quieres ser doctor Lo que sea Pero no dejes De soñarlo Ni de hacerlo Porque la disciplina Es lo que te va a dar Eso que desea Llévate de mí Hay un dicho Que dice Que la disciplina Vencerá El talento Eso es muy cierto El que tiene disciplina Lo logra todo Así que ya tú sabes Mi gente Suscríbete a este canal Dale me gusta Activa la campanita De notificaciones Y esto es Dash and Go Show Yo Chau Chau Gracias.